La visualización constituye una técnica de motivación que puede ser útil para lograr tus objetivos personales. Si de verdad quieres que algo se realice, tu mente imaginativa deberá ponerse a trabajar visualizando el resultado frente a ti, jugando en tu mente el partido que vayas a jugar o viendo a ti mismo mientras aceptas tu título en la universidad. La única limitación es la de tu propia mente. Asimismo, la visualización constituye una habilidad mental útil mediante la cual puedes ver una imagen o un escenario que no se encuentre directamente frente a ti. Visualizar tus objetivos Para esto, visualiza la actividad, el evento o el resultado deseado. Cierra los ojos y visualiza un objetivo que tengas en mente. Imagina que quieres visualizar que te ascienden en el trabajo. Visualiza tu oficina nueva con tu nombre en la puerta, estampado en letras doradas. Visualiza la gilla giratoria negra detrás de tu enorme escritorio de caoba y la reproducción de un rhinoir entre tus diplomas. Después de imaginar los elementos principales, pasa a las cosas más pequeñas, como los restos de café en tu taza y la forma como la luz ilumina la alfombra al filtrarse por las lamas de las persianas. Visualiza empleando pensamientos positivos y optimistas. Si te sientes muy mal contigo mismo y tus posibilidades en la vida, nada va a mejorar. Por tanto, no pienses, soy malísimo en fútbol, no mejoraré de ninguna manera. Si no, en cambio piensa, ahora no soy muy bueno, pero dentro de seis meses seré mucho mejor. Luego visualízate, realizando todo aquello que quieres alcanzar, ya sea un partido amistoso o como un profesional. La visualización se parece un poco a la hipnosis, en el sentido de que no funcionará si no lo crees. El primer paso para tener la certeza de que la visualización de verdad surtirá efecto, y para hacer que tus deseos formen parte de la vida real, es el pensamiento positivo. No olvides que la vida tiene tanta relación con el trayecto hacia lograr tus objetivos como con el destino que tengas en mente. Mediante la visualización, el proceso de alcanzar tus objetivos puede tornarse más placentero, debido a que te mantiene concentrado y motivado, y hace que sea una incorporación positiva a tu vida. 3. Traslada tu visualización al mundo real Una vez que hayas dedicado un momento o varios días a la visualización de tu objetivo, debes hacer cambios en tu vida, mediante los cuales éste pueda realizarse. Justo antes de llevar a cabo una actividad, tarea o evento que logre un resultado, o un resultado que contribuya a tu objetivo, debes enfocarte con claridad en la imagen de la acción que vas a realizar. Puedes emplear esta técnica antes de ir a trabajar, o de cada posibilidad de negocio, aunque sea algo intangible, como ganar más dinero, además de aplicar para la vida cotidiana. Por ejemplo, si estás intentando golpear una pelota de béisbol, imagina con claridad en tu mente que lo haces, golpe a golpe, a la velocidad y la altura adecuada. Visualiza que tu bate golpea la pelota y que ésta vuela por el aire, y cae donde debe caer. Debes visualizar esta experiencia con todos tus sentidos, escuchando la pelota a medida que se acerca, escuchando y sintiendo el impacto y oliendo el césped. Considera una cadena de eventos que sea necesaria para lograr tu objetivo. Los cambios importantes en tu vida necesitan tiempo y concentración, y consisten en una actividad y cantidad de pasos pequeños. En caso de que vayas a visualizar que logras un objetivo o final específico, debes imaginar la forma como llegarías allí. Por tanto, si lo que quieres es ser presidente, debes imaginarte los aspectos de tu carrera política, dirigir tu campaña, asistir a recaudaciones de fondos, reunirte con los peces gordos de la política, y dar tu primer discurso. ¿De qué forma manejarías estas situaciones? ¿Esa versión de ti mismo que visualizas? Visualiza los rasgos de personalidad que sean necesarios para llegar donde quieras ir. Querer ser el vicepresidente de la empresa en la que trabajes no es suficiente, sino que debes pensar en las cualidades que te serán útiles para llegar hasta allí. Debes visualizar la vicepresidencia, pero también las habilidades para comunicarte de una forma abierta, persuadir, compartir, escuchar, discutir, desviar las críticas con destreza y respeto, etc. Imagínate actuando de la forma que visualizas. Por ejemplo, si te das cuenta de que es necesario que un vicepresidente tenga confianza en su desempeño laboral, debes visualizarte actuando con confianza por la oficina. Motívate empleando frases afirmativas. Si bien las imágenes son buenas, las palabras también surten efecto. Si visualizas a una versión más saludable y en forma de ti mismo, apoltronada en la oficina del gerente de la sucursal de tu empleo, puedes decirte a ti mismo, tengo el cuerpo de mis sueños, estoy volviendo más saludable y me siento genial. Si lo que quieres es mejorar en el béisbol, puedes decirte, veo la pelota, la golpeo con tanta fuerza que la saco del estadio. Puedes repetirte las frases de este tipo tantas veces como sea necesario, tan solo teniendo cuidado de creerlas. La visualización solo surtirá efecto si estás tranquilo, relajado y dispuesto a darte el tiempo para poder concentrarte en paz, sin preocupaciones inmediatas. Ten en cuenta que la visualización es una técnica muy parecida a la meditación, excepto más activa y vivida. La visualización te estimula a pensar de una forma activa sobre las posibilidades, pero, como ocurre con la meditación, es necesario que hagas a un lado todo lo que sea superfluo a tus sueños y objetivos, y que solo te enfoques en ellos. De ser posible, debes ponerte cómodo al momento de visualizar. El proceso se te facilitará mucho si tienes muy pocas distracciones. Asimismo, una menor cantidad a tu alrededor te será útil para pensar de una forma más relajada. Imagínate superando los contratiempos. Ten en cuenta que los obstáculos constituyen una parte regular de la vida, y que nadie que haya alcanzado el éxito no tuvo que lidiar primero con el fracaso. Debes tener presente que cometerás errores, pero recordar que es posible superarlos. La forma como te recuperes de un contratiempo tiene una mayor importancia que el que hayas cometido un error en un principio.